Marcas que Impactan busca a las marcas más importantes y representativas del Ecuador para enseñar lecciones. Y hoy estamos aquí en la Isla Trinitaria, en Guayaquil, en donde hemos encontrado una escuela de box que está ayudando a los jóvenes a tener una perspectiva distinta de la vida y que incluso piensen en ir al exterior y ganar medallas de oro para el Ecuador. Hoy en Marcas que Impactan, personalmente creo que el programa más humano y comprometedor dentro de muchas cosas que hemos hecho, la historia de Trini Box. Bueno y estamos con Jackson, preciado. Jackson le ves como el alcalde aquí en la Isla Trinitaria, el hombre que mueve las influencias. Estamos en Trini Box. Le pregunto Jackson, ¿hace cuánto tiempo usted puso Trini Box a funcionar? Estaba para 7 años. ¿Qué estaba buscando usted hacer? Yo empecé en la calle, pues ya empecé en mi casa primero y ahí empezamos. Paría la mesita, los asientitos, después ya no entrábamos, salimos a la calle. Como esto aquí estuvo botado, porque esto lo hicieron para canotaje. Entonces ahí estaba, me acuerdo que en el ministerio estaba Luigi Pecarolo. De ahí consiguieron este lugar y nos dieron aquí para poner una escuelita. ¿Por qué usted se metió a entrenar box inicialmente? Yo fui un exboxeador, pues como es boxeador, pues ya vi los niños, tanto relajo en las calles, droga. Entonces ya tuve que dedicarme, pues hacer algo, algo por la comunidad, pues tratar de hacer una labor, hacer algo, algo como ecuatoriano que soy. ¿Y de qué le sirvió a usted el box en su vida? Me enseñó muchas cosas buenas. Yo no me crié con papá y mamá, pero las personas que me recogieron fueron unas personas serranas y me guiaron por buen camino. Le dije que quería ser boxeador y igual me metieron al camino del box. Por eso digo, en la calle hay cosas buenas y cosas malas, pero cada cual se daña por sí mismo. A mí la calle me enseñó cosas buenas, gracias a Dios. Vamos a ver entonces cómo están sus mijenes de aquí entrenando box en la isla 30. Ya me toca la hora de mascotearlo. Por ejemplo, aquí ven centro de alto rendimiento, EP, que habían venido a ayudar en algo. Pero el sector público normalmente no es bueno en esto. Aquí tenemos que ver el sector privado, cómo metemos no solo mano, billete para ayudar a esta gente. ¿Cuántos estudiantes tiene actualmente? 60, 70 niños. ¿De qué hora, qué hora entrena? Ya sabe que todo el mundo tiene que salir a cacholear, a vender agua, por ahí muchos niños. Aquí el trabajo de 3 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Cuánto paga cada niño mensual por el entrenamiento? No me haga reír, ¿qué le puedo cobrar yo a esto? A estas pruebas de niños, miren que hasta sin zapatos entrenan. A ver, ¿cómo sostiene usted esto para ganar ingresos? Tengo que trabajar allá ganándome el básico, trabajando de 6 de la tarde a 6 de la mañana para poder mantener a mi familia, pues si no, ¿cómo le doy de comer a mi familia? ¿Y a qué hora duerme? Salgo de ahí de 6 de la mañana, llego a mi casa, me pego un baño, de ahí retorno aquí a las 8 de la mañana. De ahí abro aquí, trabajo hasta las 10 y ahí llego a dormir de 12 a 2 de la tarde. De ahí retorno aquí de 3 a 6 y de ahí ya me paso a mi trabajo, ya llego a mi casa al otro. Para mí esto es desagarrador. Jackson duerme de 6 a 8 de la mañana y de 12 a 2 de la tarde, 4 horas en dos turnos y duerme eso para poder tener un trabajo de 6 de la tarde a 6 de la mañana en donde le pagan un básico y así renuncia a colitarles a estos niños. A ver, estamos con Josué aquí que está entrenando. ¿Cuántos años vas entrenando aquí? Tres. ¿Cuál es tu sueño como deportista? ¿Qué quieres llegar a ser? Ser un gran boxeador. Si te toca cuadrarte con Chichito Vera, ¿crees que ahorita te puedas dar un round bien puesto? Sí, sí, sin miedo al éxito. ¡Y vence mi guía! Si te toca darte un round contra el Este Vitan, ¿crees que puedas? Sí. ¿Eres el más destacóndosista? Con cualquiera, cuando uno quiere aprender uno pelea con cualquiera. Esa es la actitud, bien José, bien. Bien, bien, bien. Le vieron ahí a Miguel entrenando con el profe Jackson, o sea yo me ahuevo de que llegue a Liga Kervi de Puyitis con la energía que tienes tú. ¿Cuánto tiempo estás entrenando aquí a Miguel? Un año llevo. ¿Cuál es tu sueño como deportista? ¿Qué quieres hacer con esto? Quiero ir a los campeonatos mundiales. Tener una medalla para el Ecuador. Medalla para el Ecuador. ¿Cuál es la principal lección que el profe Jackson te ha dado? ¿Qué has aprendido de él? Muchas cosas. Él es como un papá para todos nosotros. Que no es el cansancio porque el cansancio hace perder. ¿Tú por dónde vives? Ya, por Valladolchino. ¿Tu familia qué dice del entrenamiento en torno a que vengas? Mami me apoya. ¿Y tu papá? Papá no viene conmigo. Veo que tienes una camiseta de Ecotec de la universidad. ¿Cómo así tienes eso? Nos la llevan aquí. ¡Sorprendelo! ¡Eh, va! ¡Excelente! ¡Vamos! Este entrenamiento que acaban de hacer, ¿qué les mejora a ellos? Se mantienen físicos, velocidad. Por ejemplo, aquí mascoteamos pasando cada dos días. Sparring los viernes. Me peleen entre ellos mismos. No hay cómo llevarlo porque la otra vez pasaron los guantes de oro, pero mucha plata y no teníamos para... Por ejemplo, vi un chico, estaba hecho chistoso, me quedo cansado y usted fue súper determinado en la disciplina. Viene a sentarse, ¿para qué si vienes a trabajar? Bien, bien. Si quiere aprender, pues venga a aprender. ¿Qué consejo le puede dar al ecuatoriano que nos está viendo en torno a la disciplina que nos puede faltar para el éxito que uno quiere hacer en cualquier cosa? Lo principal, pues disciplina, ser humilde y nunca esperar que vamos a ganar plata de la noche a la mañana. Para ser grande hay que trabajar sin sacrificio a nada para después ver los resultados. Bueno, siguiente round. Estamos con Diego, hincha del Deportivo Cuenca. No veo a hacerlo. Yo soy hincha del Deportivo Cuenca. ¿Desde cuándo eres hincha de Barcelona? Tres años, cinco. ¿Has ido al estadio? No, nunca. Era una de las cosas que nos comprometemos aquí en la Isla Trinitaria, es que tenemos que armar una ida al Deportivo Cuenca, Barcelona. ¿Cómo así viniste ya ahora acá y cambiaste el trabajo por esto? No, que no, no fui a trabajar hoy día, pero estoy en el liberalismo. Tú, a la derecha. Por favor, Julio. Bueno, estamos con Don Humberto, es la estrella de la Trinitaria. Usted desde sus épocas mozas. ¿Qué deporte hacía? Así de todo. Ahora, ya no lo hago por motivo de una enfermedad que tengo, pero hacía de todo, deporte, boli, indofútbol, tenis, básquet, todo. Vivo en Quito, entonces ahí renqueaba todo eso. Y sus hijos sé que entrenan con el profesor Preciado. ¿Por qué usted decidió que entrenen ahí? Es una bonita profesión. Aparte, el boxeo ayuda muchísimo a los niños que están en las drogas. Es un deporte bonito. ¿Qué utilidad que usted haya visto un antes de cómo eran sus niños y cómo fueron después a partir de algo que les enseñó el profe Preciado? ¿Qué podría destacar de un cambio que les ha provocado? Hubieron algunos muchachos que fueron de un chico hasta de un boxeo panamericano. Sí, incluso uno fue hasta a pelear a Estados Unidos, ya a Chile, sí. A nivel nacional aquí fue el semillero. ¿Qué tan grave es el problema de drogas en los niños aquí en la comunidad? Eso sí, aquí es gravísimo. Grave, grave, lo que se llama grave. Y él recató bastante a los alumnos. Si ustedes recuerdan el episodio de Ecotec, estábamos con la rectora Gilda Alcibar que nos habló de Trinibox y cómo esta universidad estaba ayudando a esta institución. Gilda, como rectora de la Ecotec, habíamos hecho Pinky Promise que me llevaba a ver a la Trinibox. Pero Pinky Promise que me va a llevar a la Trinibox. Pero baja y... Ya sabes, acá a este Vitan le metan un puñete. Lo hacemos. Fuimos a la Trinibox, ella tenía que camellar, no pudo acompañarnos, pero quería preguntarle, Gilda, ¿qué es lo que a usted como líder de Ecotec le llevó a decir, sí, tenemos que apoyar a esta gente? ¿Cómo se llega a la gente? El impacto que causas en la vida de ellos. Y con Trinibox, algo que nosotros descubrimos es que esos niños que están en una zona de vulnerabilidad altísima y con un riesgo mucho más alto de caer en drogas, en crimen, en armas. Cuando entran al deporte y sobre todo tienen un gran mentor como es el profesor del box, ellos inmediatamente se alejan de las drogas y dentro de la misma comunidad obtienen un respeto especial. Por ejemplo, ¿qué han oído, qué saben en torno al estatus o estándar que les ponen a estos deportistas dentro de esa comunidad? Mira, el profe Preciado nos contaba que niños y jóvenes que estaban en el box, sus compañeros o sus pares que de repente no estaban en el deporte y estaban en malos pasos, los respetaban. No les ofrecían drogas, no les ofrecían meterlos en pandillas porque tenían un estatus de que ellos estaban realmente haciendo las cosas bien y que eran como los héroes internos dentro de la isla Trinitaria. ¡Guau, qué espectacular! Oiga, profe, ¿de qué es esa movida? Ese fue de la película que hicieron, el siguiente rato. Muchos nos conocieron, no pasó más de ahí. ¿Por qué? Porque quedó en nada, pues hicieron la película y nos abandonaron para nosotros. ¿Qué es algo que usted actualmente dice, a ver, y quienes nos estén viendo de emprendedores, empresarios, podemos meter el hombro? Creo que lo primero es ver un salario para el profesor, para que al menos pueda dormir. Son adicionalmente cosas que el local necesita, que se pueden mejorar y que necesitaría apoyo de empresa privada actualmente. Primero es guantes, mascota y para tomar agua hay que ir a la llave. Yo no tengo para comprar, yo. Y si ellos saben, si yo tuviera, lo mismo mejoraría, pero gracias a Dios a la universidad que nos da la mano siempre, no nos abandona. ¿Y en infraestructura, cosas físicas, bueno, pintura, se necesitará una mano del gato de pintura? ¿Alguna otra cosa de cosas físicas que necesite? ¿Sacos, lámparas, cuerdas? Aquí se necesita bastante. ¿En qué le ha ayudado Ecotec la universidad a usted? Nos hicieron lo que es el club. ¿Y eso para qué le sirvió? Si ella no reconoce más, porque no es una escuelita, sino ya es un club. Si usted ya tiene estatuto legalmente constituido, tiene RUC. Es decir, la empresa que le apoya a usted, usted le da una factura y la empresa puede deducirse eso del impuesto a la renta. Puede ser. Ah, bien, buena. Es dato interesante adicional. Profe, ¿qué es algo que a usted le hace sentir orgulloso de los logros que han tenido los chicos en torno a temas de boxeo? Me hacen sentir orgulloso a mí, una, porque no es fácil coger un niño de la calle y convertirlo en lo que es boxeo. Boxeo no es fútbol, esto es aguantar golpes. Cogerlo de la edad de 10 años, ahora convertirlo en un buen deportista, ir a los Estados Unidos, traer una medalla. Hay chicos que han salido de la calle de la Isla Trinitaria, han venido al boxeo y han viajado al exterior y han ganado medallas. Sí, a los Estados Unidos. ¿Cuál es alguien que se acuerde, o alumno que ha llegado lejos en esto? El Antony Riasco. ¿En dónde participó él? En los Estados Unidos, en Queens. ¿Qué ganó? Una medalla de bronce. ¡Bien! ¡Ah, buenazo! ¿Hay alguien actualmente participando en algo? El Antony Vivero Pachito. ¿En qué está participando? Un manaví, cinturón de oro internacional y el llampiel hurtado. Para mí, en lo personal, la historia del profe Preciado ha sido impresionante. ¿Cómo un ecuatoriano ayuda tanto a su sociedad? Si es que nos ponemos a analizar, para mí, este es el Ecuador del que realmente tenemos que preocuparnos. Gente que puede ir, no solo uno, sino tal vez dos días, a dormir con hambre. Niños, David de la camiseta de Barcelona, tiene que vender chifles con su papá para sobrevivir. Y en esas circunstancias, caer en drogas. Y que aquí uno puede entender ya cómo empiezan las cosas. De que un chico está ahí con hambre dos días, ve a alguien con el celular descuidado, lo jala. No es que son malas personas, no es que son locos, no es que es una escuela criminal. Es gente que vive realidades distintas a las nuestras y que tenemos que ayudarles. Estamos con Isaac. Isaac es hijo del profe Jackson. Quería consultarte, Isaac, ¿cuál es para ti la principal lección que te ha dado tu padre? Nunca me olvide así, portarme bien, nunca portarme malcriado y siempre portarme así humilde para que la gente me pueda ayudar. Bien, bien. ¿Hincha de qué equipo eres tú? Barcelona. Y del Deportivo Cuenca, ¿por qué no te has hecho hincha? No, soy de Barcelona porque ahí juega mi primo, no más. ¿Quién es tu primo? A una impresión. Saludos, Dayal Primo, futbolista. ¿Conoces tú el estadio de Barcelona? No. Sí me han dicho que es allá al otro lado. Pero aún no conoces. Ya vamos a armar ahí con el Álvaro Moreno y el Andrés Guzmier, una ida que vayan a ver el partido de Barcelona, los que se posten bien y sean buenos muchachos como vos dices. ¿Cuánto tiempo estás entrenando tú aquí? Tres meses. Y me decías que también te gusta el fútbol. ¿Cuál es tu fútbolista favorito? Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo o el gordo Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Ah, Cristiano Ronaldo. ¿Y qué es lo que tú quisieras hacer de grande? Futbolista. ¿Y de qué equipo? Barcelona. Esto era para que diga Deportivo Cuenca, pero no mismo. Ustedes son demasiado fanáticos. Bien, bien. Hoy hemos conocido otra realidad totalmente distinta a la que estamos acostumbrados y la que mostramos en el canal desde la perspectiva económica y lo que rodea. Sin embargo, en esencia, creo que esto es lo mejor que tenemos los ecuatorianos, un hombre ayudando a su sociedad para que todos salgan adelante. Creo que aquí, y va a ser una pauta distinta, tenemos que agradecerles profundamente al Roberto Calobi de Montevianco, al Juan Carlos Crespo de Ascende, al Juanjo Espinosa de Payphone y al Eduardo Rad de Dátil, que son las cuatro empresas que a nosotros nos permiten estar con las cosas tranquilas, poder venir a grabar esto, pero que nos ponen un compromiso de cómo podemos aportar a la sociedad de esto. Gracias a estas cuatro marcas que son las que hacen marcas que impactan posible y las que te pagan el sueldo, les te evitan. Karen es la encargada en Ecotec de esta vinculación con la comunidad. Amiga, he quedado loco de que estas realidades tengamos en el Ecuador, de que tengamos a una persona que gana cero dólares, que sacrifica su noche para ganar algo de plata para tener que comer, no duerme, pero para acoritar a estos niños. ¿Cómo llegaste tú a dar con la historia del profe Preciado? El documental, en su momento también lo comentamos un poco, abrió la puerta a conocer qué es Trini Box y así hicimos una visita. Nosotros como universidad en realidad nos preocupamos mucho por el aspecto social y tenemos ese componente a través de vinculación con la sociedad en la cual involucramos y tratamos de conectarnos con los diferentes campos. Esto de legalizar un club en realidad fue un tema nuevo. Cuando lo presenté como proyecto en la universidad se quedaron sorprendidos de qué es esto, es la primera vez que lo hacemos, deporte en la universidad, qué es esto. Y cuando les dije lo vamos a hacer con estudiantes de derecho, fue más loco todavía. Que esos males no ayudan en nada, son los sociosos los de derecho. Normalmente van a un estudio jurídico, están detrás de un escritorio y un sacolito con la corbata. Cuando les dije, miren, nos vamos a la Trinitaria, vamos a legalizar un club. Para ellos fue el mejor aprendizaje que han tenido porque aparte de que no es una materia dentro de la malla curricular, normalmente no ven derecho deportivo. Aquí en la Trinitaria, en vivo, en carne propia, pues ellos vieron lo que es ser un abogado, tener corazón, tener voluntad, trabajar por la sociedad. Y legalizaron el club, que hoy en día Trinibox en realidad es un club que puede competir, puede llevar a sus deportistas, a federaciones como Fedeguay, a ser parte también del equipo del Ecuador como tal. Esos son los resultados que vemos en Trinibox. Entiendo que si es que no tenían esa constitución legalmente establecida, no podían participar, o sea, entrenaban todo bien, pero no podían ir por las medallas. En cambio ahora gracias a Ecotec si pueden. Así es, justamente lo que vimos nosotros en nuestras primeras visitas, los deportistas eran conocidos, que eran sumamente buenos, pero nunca participaban con la camiseta de Trinibox. Es más, ni siquiera tenían una camiseta. Para que esos niños no estén por otros clubes y buscando con quién los auspicia para poder competir, nosotros hicimos que Trinibox sea un club legalmente constituido, con un directorio que está conformado por padres de familia del mismo club. Y el entrenador de cabeza, como presidente del club, para que ellos puedan participar en todas las competencias que tiene la Federación del Ecuador en el boxeo. Bien. Oiga, profe, y el tema drogas, ¿cómo está aquí en Isla Trinitaria ese asunto? Como pan caliente. ¿Ve usted como entrenador de boxeo en torno a cómo el deporte puede ayudarles a los niños en eso? Pues que hay que cogerlos y antes de que caigan en el vicio, porque una vez que cayeron al vicio ya para salir es algo imposible. Ahí es que vienen clínicas, en la clínica no enseñan nada. Es un problema para los padres y familia porque tienen que estar pagando una mensualidad pero sin derecho a nada, porque ya cuando te cae el vicio de la droga solamente Dios lo puede sacar de ahí. Como siempre llegan aquí, aquí se les da una terapia y siempre se les está diciendo, es el camino que se coge. La droga igual, puede jalar droga pero al rato puede ir preso, se puede morir. Vuelta el deporte siempre lo mantiene de pie y enfocado en cosas grandes. O sea, duerme cuatro horas al día, pero le veo con buena energía, buena salud. ¿Cuál es su secreto? ¿Qué desayuna? ¿Cómo podemos dar movida? Esa es la gracia de Dios y el deporte me mantiene vivo. Garota, garota, profe. Para ti este Vitan, ¿qué tal fue esta experiencia en Isla Trinitaria? Me tocó bastante el corazón ver a un profesional, ¿cuánto les cobras a los niños? No, nada, porque ellos no tienen. Esto hace, sabe que está ayudando bastantísimo a los niños y luego de eso duerme cuatro horas al día, que cuando cierra los ojos le arde. Es los verdaderos ecuatorianos que están haciendo bastantísimo y que a uno le deja como esa enseñanza de lo mucho que uno puede hacer por las personas. Y el impacto que uno puede generar en las otras personas, incluso desde situaciones que uno no se imagina. Creo que el mensaje final en torno a esto es, esta es la gente con la que hay que poner el hombro, este es el ecuatoriano que en realidad necesita nuestra ayuda. La solución inicial es ver cómo hacemos que no vayan a la cama con hambre y que adicionalmente podamos ayudarles en su salud mental, de cómo están los pensamientos y su visión del futuro, del éxito, de la vida, de la felicidad. Que no es necesariamente la misma que nosotros tenemos o la que está en Instagram, sino entender la suya propia. La isla Trinitaria es uno de los barrios más peligrosos de Guayaquil. Sin embargo, aquí vemos cómo Jackson Preciado está cambiando positivamente la vida de niños en este lugar. Trinibox ha hecho más por el Ecuador que Lazo, Correa, Lenin y todos los presidentes que hayamos tenido, porque están influyendo directamente en los chicos. Es un hombre que hoy no duerme porque necesita de noche trabajar para tener algo de sustento para vivir y hace esto gratis. Entonces aquí es como sector privado podemos empezar a apoyar. Hoy queremos nosotros liderar el cambio que podemos hacer con Trinibox. Aquí les dejo mi correo electrónico personal. Si son empresas que están dispuestas a meter billete y que nos organizamos entre un grupo de ecuatorianos a ayudar a otros ecuatorianos, manden un correo y hablemos algo pepa. Si nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa. Pero si morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. ¡Gracias!